Todos los días tenemos un chico más al que le arrebatan el celular, al que le lastima, lo golpean, los empujan, fingen venderles cosas para arrebatarles hasta el uso de la comida. Entonces lo que necesitamos es más seguridad en esta zona. Los lugares por los que se desplazan los chicos son muy chiquitos, cinco cuadras a la redonda de esta cuadra que está llena de conejos. Estamos formando un petitorio para juntar firmas con todos los vecinos y las familias para que la policía quede fija en la plaza y para que tengamos un corredor seguro para todos los chicos. Más que nada en el horario de 12 a 13 horas, que es el horario de almuerzo, donde los chicos están marcados y les roban el celular, la comida y ya no se soporta más. No queremos que pasen cosas como las que pasaron con Joaquín en Ciudad Evita, no queremos que pase lo de Roberto, el que os quiero, no queremos lo que pasó como sube a la psicóloga que falleció. Estamos hartas, cansados. Es lo que estamos queriendo. No podemos llenar de miedo a los chicos. Estamos acá por los vientos, en mi caso, porque no pueden salir, porque tienen que estar siempre acompañados por un mayor, a pesar de que tienen 15 años, no pueden hacer la vida que hacíamos nosotros, de venir, vamos, de caminar con sus amigos. Siempre tienen que estar al lado de un mayor porque les roban. Nos reunimos acá porque estamos solicitando presencia policial, que haya seguridad en la Plaza Sarmiento de Ramos Mejía, para todos los chicos que vienen a estudiar, ya que el estudio es un derecho, el caminar libremente es un derecho. Lo único que queremos es poder caminar libremente y con seguridad en nuestro ramo de Mejía.